No, mi dinero, quiero mi dinero No sigas soñando, tener dinero rápido ya es una realidad Descarga esta app y luego verifica rápidamente tu información Después, pide el moto que necesites y solo en 3 minutos llega tu dinero a tu cuenta Además, el servicio al cliente es de 24 horas